Si hablas inglés encontrarás que en español hay varias palabras amigas porque estos dos idiomas tienen algunos orígenes en común. Quiero decir, hay palabras en inglés y en español que son parecidas en su forma y su significado y esto te ayudará a entender mejor el español y a comunicarte mejor. Por ejemplo, es mi actor favorito. He is my favorite actor. Pero entre el español y el inglés también existen los falsos amigos. Es decir, palabras que se escriben igual o casi igual pero no significan lo mismo. Y esto puede llevar a grandes confusiones. Por eso en este video te voy a presentar 8 falsos amigos entre el español y el inglés. Y practicaremos con una historia cómo usar correctamente estas palabras en español. Si quieres puedes descargar la transcripción gratuita del video en un enlace que está en la descripción. Este es un falso amigo clásico. El adjetivo embarrassed significa en español, se traduce al español como avergonzado o avergonzada. Así que no te extrañes si un día dices que estás muy embarazada y alguien te pregunta de cuántas semanas o te dice que no se te nota la barriga o te dice que no se te nota la barriga. 2. Liar, liar. Aquí tenemos un caso de un falso pero que muy falso amigo. Porque estamos ante una palabra que se escribe exactamente igual pero no significa nada parecido. Liar, liar en inglés, se traduce al español como mentiroso o mentirosa. Por ejemplo, No creas nada de lo que dice porque es un mentiroso. Don't believe anything he says because he's a liar. En cambio, liar es un verbo en español que significa atar, amarrar o enrollar algo. Por ejemplo, El cable de los auriculares está todo liado. The headphone cable is all tangled up. En España este verbo, liar, también se usa con el significado de confundir, confundirse o complicarse. Por ejemplo, Me he liado con las cuentas. I got mixed up with the math. 3. Bastard, bastar. Por una simple letra, aquí tenemos otro caso de falsos amigos que te puede confundir y colocarte en una situación desagradable. La palabra o insulto, en inglés, bastard, se traduce al español como bastardo o bastarda. Hay que añadir una letra al final, una vocal. En cambio, el verbo bastar en español significa que algo es suficiente. De allí viene el adjetivo bastante. Por ejemplo, Este dinero me basta para un helado. This money is enough for an ice cream. 4. Deception, decepción. Aquí la confusión la tenemos porque el significado principal, el significado más común de la palabra en inglés, deception, se traduce al español como engaño. Es decir, está relacionado con un fraude, una estafa, una mentira. Por ejemplo, Creer que ella iba a cambiar fue un acto de autoengaño. En cambio, la palabra decepción en español, la podemos traducir al inglés como disappointment. Por ejemplo, Qué decepción. Pensé que era un bombón con relleno. Cinco, molest, molestar. Aquí tenemos un falso amigo con el que debemos tener cuidado porque puede generar una confusión muy seria. El verbo molest, to molest, en inglés, se traduce al español como acosar o abusar sexualmente. Es un verbo que en inglés se suele usar relacionado al abuso de menores de edad. Por ejemplo, Did he molest you? ¿Él abusó de ti? En cambio, el verbo molestar en español significa incomodar. Por eso verás que en muchos hoteles hay un cartel colgando en las puertas de las habitaciones que dice no molestar. Ese cartelito lo usas cuando no quieres que entren a arreglar tu habitación. Y el verbo molestar también lo usamos como reflexivo. Molestarse. Y significa enojarse, sentir enojo o rabia. Por ejemplo, Estás molesta por lo que te dije. ¿Estás molestado por lo que te dije? Aquí, como en liar y liar, tenemos un falso amigo que se escribe exactamente igual. La palabra actual en inglés se traduce al español como real, verdadero, exacto. Por ejemplo, Esos fueron los hechos exactos. Sin embargo, en español actual significa algo de este momento. Algo de la actualidad. Se podría traducir al inglés como current. Por ejemplo, El clima actual es inestable. Current weather is unstable. 7. Exit, éxito. La palabra exit probablemente ya sabes que en español se traduce como salida. Porque esta es una palabra muy común que vemos cotidianamente en estaciones de tren, estaciones de autobús, en los aeropuertos, en el cine, en fin, en muchísimos lugares. Pero hay que tener cuidado con el falso amigo, éxito, para no confundirse y pensar que es un sinónimo de salida. La palabra éxito significa ganar, obtener beneficio de algo. Obtener un resultado positivo, feliz, feliz de algo. Se traduciría como success en inglés. Por ejemplo, La película fue un gran éxito. The movie was a great success. 8. Sentence, sentencia. Por último, te traigo un falso amigo que puede cambiar totalmente de significado según su uso. La palabra sentence en inglés se traduce al español como oración. Y muchas veces se usa la palabra frase como sinónimo, aunque estas palabras no significan exactamente lo mismo. Por ejemplo, Introduce yourself in one sentence. Preséntate en una oración. En cambio, la palabra sentencia en español significa una declaración, una decisión formal. Es sinónimo de veredicto, veredict en inglés. Esta palabra la asociamos mucho al contexto judicial. Por ejemplo, La sentencia del juez fue moderada. The ruling of the judge was moderate. Es cierto que esta palabra en inglés, Sentence, también puede significar sentencia. Pero lo que quiero en este caso es que prestes atención para no confundirla cuando quieras usar la palabra oración. Así que acompáñame y te animo a ver si reconoces algunos otros falsos amigos en esta historia. Buenos días, tengo una cita para un tratamiento de artritis. No se preocupe por el retraso. La doctora está con otro paciente. Siéntese, por favor. ¿Cuántas semanas tiene de embarazo? ¿Cómo? ¿Semanas de embarazo? Sí, no acaba de decirme que está embarazada, que está esperando un bebé. Oh, disculpe, quiero decir avergonzada, no me gusta llegar tarde, me parece una falta de respeto. Bueno, tranquila que aquí no pasa nada, no ha molestado a nadie llegando un poco tarde. ¿Molestar? ¿Cómo molestar? Quiero decir que no ha incomodado a nadie, no hay problema. Bueno, la doctora está ocupada. Le voy a dar una planilla para que vaya rellenándola con su información. En la parte del historial médico, no tiene que explicar demasiado. Basta con que nos diga si ha tenido alguna cirugía importante y cuáles son los tratamientos actuales. Si está bajo algún tratamiento en este momento. ¿Vale? No se tiene que liar. Una respuesta corta. ¿Liar? ¿La liar? No, tranquila, yo no miento, no miento en cosas médicas. Quiero decir que no se complique, no se tiene que enredar. Con una oración, basta. Disculpe, no entiendo esta frase aquí. En una escala del 1 al 10, ¿cuánto soporta el dolor? Eso quiere decir si aguanta bien el dolor para saber qué tratamiento le daremos. Uy, qué presión. Yo no sé si voy a saber decirle cuánto soporto el dolor. Qué decepción, no lo sé. Tranquila que aquí no vamos a dictar una sentencia por su tolerancia al dolor. Solo queremos saber si, por ejemplo, si le queremos dar un tratamiento con inyecciones y usted no soporta el dolor de las inyecciones, pues quizás el tratamiento no va a tener éxito. Entonces, queremos saber cuál va a ser el mejor tratamiento de acuerdo a si soporta bien o no el dolor. Entonces, si me desmayo con una inyección, no soporto el dolor. Sí, exactamente. En ese caso, podría poner uno o dos. Voy a ver cómo va la doctora.